Cuando uno viene a una charla o a un seminario, siempre tiene alguna expectativa de quién va a hablar. Yo, en mi formato personal, siempre mi expectativa son a juzgar a la persona. Primero, si la persona habla mucho de su currículum, no miro mal porque digo, ¿para qué habla de su currículum? Si en realidad puede ser una persona que es de puro libro, de puro libro y al final no tiene la práctica. Después veo si él le trabajó en un colegio, que es donde yo creo que ahí es realmente donde pesa el trabajo, más que en los institutos, en la universidad. Y digo, si él trabaja en un colegio y tiene experiencia, entonces sí le voy a dar un poco más de credibilidad. Y después veo si el colegio donde él trabajó tiene más o menos las mismas características donde yo me desarrollé, porque claramente es un colegio que tiene muchos recursos, con muy pocos alumnos, entonces es una clase más fácil, digo yo, entonces no se compara con el universo que tengo yo de alumno, entonces lo empiezo a medir. Y si muchas veces también habla de experiencias pasadas, también lo mire un oyente, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cuál es la finalidad? ¿O qué me aportó? Si no tiene mucho sentido. Entonces, siempre cuando preparo una charla, trato de prepararla, o de hacerla de cierta forma, que cumpla todas esas expectativas que yo tengo cuando voy a escuchar una charla. Que me diga muy brevemente quién es, menos que lo que hace, cómo se desarrolló, y cuál es la importancia que me va a revelar esta charla, para qué me sirve, cuál es la finalidad, y aquí saco yo en concreto esto. Porque ir a escuchar gente, solamente por escuchar no tiene mucho sentido en primera instancia. Entonces es un compendio de todo lo que soy, a veces cuando uno se define como persona, lo define en las cosas que hace, por las cosas por las que a uno le para, ¿cierto? Porque es docente, porque es profesor, yo lamentablemente, que digo lamentablemente, no estudié para profesor, aprendí siendo profesor literalmente tirándome el ganado, literalmente tirándome el ganado, aprendí a la fuerza, me acuerdo en el primer año que empecé a la educación, perdí la voz, cada dos semanas perdía la voz, y era muy estresado, muy estresado, tenía todos los cursos, era la única persona que tenía todos los cursos, y claro, ahí entre, tiras y aflojas con el director, porque tiene que tener las notas del día, porque tiene que hacer planificaciones, y yo totalmente dije, son dos personas las que tienes con todos los cursos, una profesora que lleva muchos años, y que hace un solo ramo, y yo que por primera vez que me paro frente a uno alumno, y me decía, tengo doce clases, y cuatro clases distintas, o sea, dame un poco de chance para tenerte las notas un poco más adelante. Y le digo a los alumnos, de esta forma, que yo no soy profesor, que yo soy ingeniero, estoy estudiado de ingeniería, estoy estudiado de técnico, también tengo un diplomado, yo no soy magister, pero que al fin y al cabo, y lo mismo le digo a los alumnos del instituto, todos los títulos que uno pueda tener, y diplomado, no van a servir de nada si yo soy un mal profe. Porque el día de mañana, si yo me gano una beca, puede ser súper bien por mí, porque me gano una beca, y me voy para afuera a estudiar, y el alumno va a decir, escucha, que chato el profe me dejó tirado en la clase, y al final no aprendí nada. Entonces, como ingeniero probablemente sea un excelente ingeniero, pero como docente voy a ser un mal profesor, porque no me preocupé de que el alumno aprendiera. Y me especialicé, de cierta forma, así que soy muchas cosas, y ninguna de esas cosas me define como tal. Desde cocina, bailar, docente, profesor, ingeniería electrónica, eléctrica, automatización industrial, y todo lo que influye ahí. Yo sé que la electrónica y la electricidad están muy separadas, pero actualmente están muy conjuntas, y sobre todo si lo relacionamos con la mecatrónica, ahora la mecatrónica terminó moviendo cuatro ramas de la ciencia, y se complica todo mucho más. Ahora, hoy en día es difícil entender un eléctrico que no sepa de electrónica, y es difícil entender un eléctrico que no sepa de electrónica y que no sepa de mecánica al mismo tiempo. Entonces, tenemos que tratar de abrir la expectativa educativa, y eventualmente tratar de ver cómo va avanzando esto. Y con respecto al currículo, hay una serie de premios y cosas que tienen que ver conmigo, que da lo mismo que las nombre o no. Pero el punto es que, fuera de todos los premios y fuera de todas las competencias, hay dos cosas importantes. Primero, medirse siempre. Y segundo, fracasar constantemente. Si uno ha fracasado, yo puedo exhibir con mucho honor y con mucho orgullo la cantidad de premios que uno puede tener, pero dentro de esto, o detrás de este diálogo, están como cien no en la cara, como cuatrocientos llantos, como treinta no almuerzos, como treinta o dos días sin comer, o viendo si voy a pagar elamiento o no, y muchas otras cosas que implican que el esfuerzo y el sacrificio. Afortunadamente, soy soltero y arrastro solo esa carga. Cuando uno es casado y tiene hijos, asumo que enfrentarse a estos nuevos desafíos no es muy jajaja. Uno tiene que luchar por la expectativa de los hijos y por la expectativa de la señora y de la esposa. ¿Qué hacemos mejor? ¿Qué es lo que mejor hacemos como seres humanos? Es quejarnos. El ser humano está hecho para quejarse. Cuando uno es pequeño, se queja mucho. De todo, porque todo lo quiere. Cuando va creciendo, se aguanta y no se queja tanto. Cuando ya es un poco más adulto, como que no vale la pena quejarse porque es perdida que él. Pero cuando uno es más viejo, le digo por mi papá, se queja. Se queja. Porque es como que sentarse y quejarse de que todo el equipo era mejor, de que los alumnos ya no hacen esto, de que no hay como motivarlo, de que ya es pegado con el celular. Y es la motivación. Dentro de todas las vocaciones que uno pueda tener, la vocación es lo principal. Mi finalidad y mi especialidad, y los estudios de los que he hecho, están basados en cómo enseñamos o cómo acercamos las nuevas tecnologías a los alumnos, basados en todas las tecnologías que están metidas y basados en todo el ruido que tienen los adolescentes. Entonces, la primera cosa es entender que fuera de quejarnos, todo lo que podemos hacer para quejarnos y para enseñarle a otros cosas que para nosotros son habituales, las hacemos mal. O sea, lo primero, antes de mejorar algo, es entender que lo que estamos haciendo lo hacemos mal. Que no somos perfectos. Porque si fuéramos perfectos y la educación fuera una fórmula única, entonces tendríamos que verlos todos manuales y estaríamos pintados para el éxito. Y tendríamos puro alumno de estrellas, y no tendríamos puro alumno de estrellas, y tenemos alumnos que se aburren, y tenemos alumnos que sí lo hacen las cosas súper rápido, y otros alumnos que son súper desordenados, y otros alumnos que no logran entender lo que nosotros queremos explicar. Esto es nuestra expectativa, ¿sí? Tener alumnos así. Es verdad, tener alumnos así en la sala de clase, o actualmente en el taller, pero nosotros decimos la resistencia de dos va acá, y terminamos de decir va acá, y llegan tres alumnos de cuánto era la qué cosa, y dónde iba, y tiene que ver uno por uno. Y si tienen dieciséis alumnos, en otros casos tenemos treinta y nueve, veinticinco, tienen que explicar lo mismo que dijo cuando estaban todos en silencio, uno por uno, uno por uno. Y encima lo hacen creer a uno que le están poniendo atención, porque yo tengo alumnos que me miran, me miran todos a distancia. Y la primera pregunta que hacen después que uno lo mira, la primera pregunta es ver si hay riesgo de temor. El riesgo de temor es ver qué implica que yo le haya puesto atención o no al profe. Entonces, la primera pregunta es, ¿esto entra en la prueba? Si no entra, salvado, porque no te lo caché nada de lo que hable. Y si entra, le puse a preguntar al compañero de al lado. Entonces, preguntan por el riesgo de temor. ¿Y qué hace uno antes? Se enfrenta o se enfrenta al miedo, y revela el miedo primero. Ponga atención que esto entra en la prueba. Y finalmente terminamos viendo estas caras, más que la otra cara que uno quiere, ¿cierto? Chicos que están pegados al celular, chicos que llegan con sueño porque estuvieron jugando juegos de video en la noche, porque estuvieron las niñas, a lo mejor las pocas niñas que tenemos en la carrera ven las novelas, y están dormidos. De plano están durmiendo. Y lo primero que dice la neurociencia es que para poder poner atención hay que haber dormido bien. Y esta es la guerra de nosotros, tratando de que el alumno despierte y el alumno tratando de dormirse. Y entre que yo que lo despierto y el que se quiere dormir, tratando de que aprenda que uno para uno son uno. Y toda la vida aprendiendo uno para uno era dos. Y le estamos enseñando lógica digital desde el plano que con suerte logro entenderlo primero, y ahora con suerte entenderlo segundo. Y dicen, ¿pero cómo no entiende que si tengo un switch acá y un switch acá se van a aprender o no se van a aprender? Y ahora si no lo entiendo. Y eso pasa porque todo lo que nosotros naturalizamos lo hacemos malo. Todo. Y no es que seamos malos, es porque es natural hacerlo malo. Es súper natural. Y aquí hay un ejemplo súper sencillo. Que a lo mejor a todos nos ha pasado en la vida o nos va a pasar. Que es como enseñamos a caminar. Enseñar a caminar o caminar parece algún acto súper natural, donde uno no necesita tener mucha práctica educativa o pedagógica para enseñarle a caminar a otra persona. ¿Cierto? O en este caso por ser más pequeño. Y en un alto porcentaje todos enseñamos a caminar de esta forma a nuestros hijos, o a nuestros sobrinos, o a nuestros bebés. Le tomamos las manos y hacemos que dé su primer paso. ¿Cierto? ¿Y usted ha tratado de correr con las manos arriba? ¿Ha corrido con las manos arriba? Porque caminar uno puede. Porque alguien lo naturalizó al caminar. Pero trate de correr con las manos arriba. No se puede. No estamos hechos aerodinámicamente ni físicamente para correr ni caminar con las manos arriba. Es imposible para el ser humano correr o caminar o estabilizarse con las manos arriba. O sea, para enseñarle a una persona que queremos, que es chiquitita y que es importante, buscamos el peor método para enseñarle a caminar. El peor. El mejor método es eventualmente el que está acá. ¿No es cierto? Bajar con nosotros. Pero como a uno le cuesta andar acá, chaval. Prefiere que el abajo esté con las brazos arriba. Entonces dice, no. ¿Por qué no camina todavía? Todavía no tiene la psicomotricidad. Bien. No sé. Te está enseñando de la peor forma posible. O sea, ni el servicio militar es más chistoso que nosotros para un ejercicio tan simple como este. Nosotros somos más duros en este aspecto que el mismo ejercicio. Y de la misma forma pasa cuando uno conoce gente que no sabe andar en bicicleta o que si quiere subir a un skate y no sabe andar en skate. ¿Cuáles son las instrucciones que nos da alguien que sí sabe cuando alguien quiere aprender algo que para nosotros es súper natural? Es que yo no sé andar en bicicleta. No, pues usted, subí nomás y pedale. Y listo. Y esa parte es la instrucción. Si esa fuera la instrucción necesaria para andar en bicicleta, o sea, todos andaríamos en bicicleta. Son dos instrucciones súper básicas. Que subo y pedale. Y el equilibrio. Y cómo lo mantengo. Y qué es lo que hago, qué es lo que no tengo que hacer. O cuando yo pregunto a los tíos, me encantaría subirme a un skate y andar con ustedes. Y dice, no, profesor, usted se suma nomás con un pie y se empuja nomás para adelante. Digo, oye, pero si fuera así de fácil, estaría en la DMX participando, ganando medallas de oro. No puede ser tan fácil. No, si es súper fácil. Y todas las otras explicaciones que para nosotros son súper obvias, se dejan de lado. Más encima, agréguenle a esto que nosotros repetimos la información todos los años. Todos los años. Todos los años estamos pasando sistemas digitales. Todos los años estamos pasando sistemas de potencia. Todos los años estamos pasando cableados. Sistemas de seguridad. Conexión, corriente. Y va a pasar otro año y se nos van a olvidar lo que está ahí del primer año. Y va a pasar otro año y se nos va a olvidar lo que está ahí del primer año. Y va a pasar otro año y se nos va a olvidar lo que está ahí del primer año. Entonces, ¿a dónde apunto con esto? Las cosas que se nos hacen naturales, vamos a ser siempre pésimos en enseñarlas. Pésimos. Y no tiene que ver con aprender o con que uno haya ido a una universidad o a otra. Tiene que ver porque es natural para nosotros enseñar las mal, cuando el mismo acto de enseñarnos se nos vuelve natural. Entonces, ¿qué hacemos para enseñar bien? O ¿qué le digamos para enseñar bien? Algo que para nosotros es natural. Entonces, aprendamos cosas nuevas. Yo le digo al instituido de acá, al instituido del instituto, lamentablemente escogimos una carrera en la que estar un año privados es morirse. Es morirse porque la tecnología va a ser tan rápido que quieres un año haciendo lo mismo y ya te perdiste más de 700, 800 veces tecnológicos. Y sigues trabajando con el condensador y con el pasa alto y el pasa abajo. Y no saben que ahora hay otros sistemas de transistores que hacen lo mismo que hacían esos. ¿Por qué? Porque, como vamos a estar atrás, nos gusta quejarnos. Y nosotros estamos muchos para quejarnos. ¿Qué nos dicen a nosotros? Y aquí me puedo dar una patada en el botón para afuera. Es que tenemos que irnos o atenernos a la TIA o a la TSA o al formato que nos exige el ministerio. ¿Sí? Y todos los que estamos aquí, que hemos visto el formato que entrega el ministerio para Educación TP, tenemos que decir que el formato de Educación TP del ministerio es la nada misma. ¿No cierto? O sea, son los puros títulos y sugerencias de ejercicios. Y todos sabemos por qué el ministerio de Educación hace eso. ¿Cierto? Porque si él se exigiera al ministerio de Educación que nosotros pasáramos ciertos temas, estamos obligados a ponerle las lucas para pasar ese tema. ¡Obvio! Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Enseñale a todos los alumnos el sistema automótico a utilizar tu adicción. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque tenemos que ponerle las lucas. Si yo le veo que usted lo haga, tengo que ponerle las lucas. Entonces, ¿qué hago? Digo, ¿sabes qué? Enseñale algo cuando tomo batita. No sé, prenda. Que prenda algo usted. ¿Ocurra hacer algo usted? Que usted se lo ocurre algo. Entonces, uno tiene una libertad enorme para hacer un montón de cosas. Y aún así, pecamos, y digo pecamos porque también me lo conocen, ¿sabes? De repetir el mismo ejercicio al otro año, y al otro año, y al otro año. Y al final uno termina no enseñando nada, porque ya lo naturalizó. ¿Cierto? Va, vamos para adelante. Otra. Forito. ¿Sí? Nuestro amigo protoboard. ¿Cierto? Nuestro amigo protoboard. Nosotros enseñamos las primeras cosas. Donde esto es electrónica de calidad. ¿Cierto? Nosotros pensamos que vamos a ver esto. ¿Sí? Pensamos que vamos a ver esto. Pero todos sabemos que esto es mentira. Nosotros vemos esto. ¿Cierto? Vemos eso. Y, fuera de ver eso, tenemos que estar... El alumno no sabe qué tiene malo, porque digo, no prende. Arregle. ¿Y qué tengo malo? O sea, si usted no lo entiende y te lo hizo, ¿cómo lo voy a entender yo? Y nos pasan una ensalada que finalmente termina siendo, como dice, un tejido en mimbre. Y si funciona, funciona con mucha suerte. O sea, gracias a Dios, la temática ahí no es ruido eléctrico. Porque ahí ya, eso sería una malla de ruido eléctrico. Es increíble. ¿Sí? Uno podría pensar que eso pasa al sol en el colegio, pero si le llevamos a la vida industrial es lo mismo. ¿Sí? Uno llega al mundo industrial y resulta que ahora los paneles eléctricos están igual que el protocolo que hizo el alumno en segundo medio. Ahora los sistemas de comunicación están igual. E incluso lo más siempre que es lo que está en el medio. Si se puede hacer mal, se hace mal. ¿Sí? Y si me sobran tres centímetros de cable, para aquí lo voy a cortar, lo pongo, lo ahí, lo enrollo y quedamos una vuelta en el aire y la dolo por aquí por allá. Entonces, claro, uno empieza a desmarcar los objetivos. Dice, ya, ¿qué me interesa? ¿Que prenda el LED y que cuente del 0 hasta la F? ¿O que cuente del 0 hasta la F y aparte esté ordenado? ¿Sí? Porque si tiene que contar del 0 hasta la F, ya lo haría que el alumno subiera sistemas digitales, que contara, que cargara, que analizara potencia. Y si puso un cable por arriba, me da lo mismo. ¿O debería esforzarme en que el alumno lo presente ordenado, pero que no haga nada? Porque también lo puede presentar ordenado y que el sistema no funcione. Entonces ahí es donde uno tiene que aplicar más o menos dos de compenso. ¿Sí? O aquí le doy más importancia. ¿Al orden? ¿Al funcionamiento? ¿A ambas dos? ¿O cómo adquirimos esta balanza? Porque tenemos que entender que no todos los alumnos, y en nuestra carrera en electricidad y electrónica, que ya no existe como rama pura. No existe como rama pura, ¿cierto? En la universidad ya no existe la electrónica y la electricidad como rama pura. Siempre hay un pozo. ¿Sí? Potencia, telecomunicaciones, industria, mecatrónica, o tirado para otro lado. Entonces no podemos pretender que nuestros alumnos se enfoquen en una sola área y que sean perfectos en esa área. Vamos a tener que buscar otras metodologías para equilibrar los promedios. Eventualmente si usted le fue mal en digital, no sé, un armado tablero tendrá que ir un poco mejor porque los pesos son un poco más grandes y usted tiene las manos muy grandes y no puede trabajar con elementos tan pequeños. Tenemos que empezar a equilibrar. ¿Sí? ¿Sí? Festo. Todos conocen Festo, ¿no es cierto? Que es la marca de automatización alemana que pelea con Siemens. En Europa lidera a Festo, pero en América, en el continente americano, Siemens que llega a la cabeza porque entró primero en el mercado. No porque sean los mejores, ambos son alemanes. Pero para lo que hemos visto, Siemens y Festo, y los comparamos, hay que entender que las propagandas de Festo y Siemens son súper distintas. No sé si la han visto, pero uno si ve las propagandas de Siemens, son sólo PLC y sistemas de luces. Que la gente experta entiende. Se la muestra un alumno y es muestra, o sea, un celular tiene más luces que los PLC de Siemens. Y Festo, si uno ve las propagandas de Festo, Festo no tiene ninguna cajita de nada. Usted va a Festo y ¿qué tiene Festo? Festo tiene pingüilos, sartamontes, arañas y un montón de otras cosas más. Entonces uno va y pregunta, uy, ¿qué es usted? Y ese mono no es un robot que está dando vueltas y está dormindo. No somos robots que inventamos eso. Entonces si uno se acerca a Festo, ¿pondrá en duda que pueden acharantar una máquina o una embotelladora? No lo pone en duda nunca. ¿Y de qué está preocupado Festo? De hacer animatronica. De agarrar animales y modelar todos los animales que viven. Desde amevas, mariposas, vuelos, de palomas y cosas. Ahí vamos a ver un pie de Festo un poquito más grande. Entonces uno pone en duda y otro. Pero cuando ves cimes y ves solamente cajas, uno dice, ¿y esto qué hace? Digo, ¿a qué sirve? ¿Y podrás mover unas intertransportadoras? Entonces empiezan un montón de cosas ahí. Y aquí voy con esto de acá, aquí voy con esto de acá y aquí voy con eso de ahí. Que nosotros pedimos eso, pero eso es antinatural. Es antinatural. Y si uno se da cuenta, lo más natural es eso que está ahí. Y lo más natural es eso que está ahí. Que fuera de que se le ha desordenado, es súper natural y súper productivo. ¿Sí? Porque el cable es largo, sí, es largo. Pero no tan largo como para que no se cierre la puerta. Y nosotros estamos luchando contra esto todavía. Pero Festo, que lleva la delantera, ¿sí? Si empezamos con funda aquí está. Que lleva la delantera, inventó el 3D Mile, ¿sí? Que lo patentó cuando saca y crea sus primeras hormigas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que es el model Interconnected Device? Que dice que los cables ya no van a ir ordenados. Sino que van a ir pegados a la estructura. Así que todas estas conexiones y todas las circuiterías van a ir pegadas a la estructura completa. O sea, dijo, ¿para qué vamos a luchar si todos mis alumnos están en Alemania? Todos mis alumnos me están diciendo todo el rato que esta cuestión la cruzamos por arriba y que le caiga la tapa. Entonces ya no lucho contra ello a un sistema que efectivamente lleve el cable por la tapa. Efectivamente porque uno dice, no funciona ese puesto. No, porque usted le llega a letar acá y funcione. Que es un cable que está suelto, que no caiga en el punto del protocolo. Entonces el alumno ya lo descubrió. Entonces si uno lo fija a futuro, se da cuenta que Alemania sí tiene el mismo problema y que trató de arreglarlo de esta forma. Yo cuando le hablo de la gente de Festo de Alemania, me dicen que claro, ellos también apuntan a la educación y probablemente ya han ido a algunas charlas de Festo donde ellos tienen planes educativos y dicen, porque en Alemania pasa lo mismo. Le pasan la máquina a los tibillos y los problemas no es como conectar la máquina. El problema es que un medio más un medio les complica. Un medio más un medio. Un medio PCI más medio PCI, ¿cuánto será? Alcanzará para un PCI? No sé. Y ahí entonces sacan calculadora, celular. Entonces uno se frustra con uno y dice, ¿cómo voy a hacer que sumara toda la máquina si con suerte está sumando un medio más un medio? ¿Cómo lo hago? Pero después se da cuenta que lo otro lo logra primero y después trata de comprender la sumatura. Pero el colegio y la educación nos enseñan que el proceso es distinto. Que el tipo tiene que aprender un medio más un medio menos y después ver cómo va a ser la máquina. Y al parecer en Alemania se dio cuenta primero que lo necesitamos aprender matemática porque la matemática es bastante abstracta y nosotros tenemos todas las herramientas para sacar ese abstracto y ponerlo en la realidad. Hasta el momento hablar de Alemania resulta súper entretenido. Vamos a ver qué es lo que hacen algunas otras empresas con respecto a las cosas que se tornan naturales. Entonces ahora sí, vamos a ver un video. Este video sale en 2008. Y con esto yo le enseño a mi alumno control P y D. Si usted no sabe lo que es control P, le voy a hacer un acercamiento muy leve a lo que es control P. Vamos a ver, esperando el video con otro lado. En el 2008 donde un tipo empieza a jugar y quiere regalar una galina a su papá. No sé si lo han visto. Y descubre algo con la galina. Lo encuentra tan gracioso que lo hace mirar. ¿Miren? Ah, está sacando la data. Sí. Ah. Yo trabajé. Tenemos un CAR-O de la medicación. Voy a traer de la medicación y tengo un downvado que hace me gusta a борendo. Apesar de la medicación más, sí? Que visa de control. ¿Alguna screening también? y así que no es posible y y los chicas así se 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 y 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 vamos a tratar de hacer un ejercicio super simple super simple y tratar de entender una cosa que es que somos pésimos también no solamente para enseñar cosas que son los cuáles naturales sino que somos pésimos para recordar tenemos pésimos la gente que trabaja en matemática en electrónica en electricidad la gente que es profesor la gente que es docente no tiene buena memoria no aprendemos cosas perdemos pésimos memoria porque escogimos estas carreras no por memoria escogimos esta carrera porque nos permite relacionar conceptos somos excelentes para relacionar pero somos pésimos memoria porque las personas que tienen buena memoria son abogados ellos tienen buena memoria porque se recuerdan todas las leyes los que tienen buena memoria son los doctores ellos tienen buena memoria y tienen que consultarle a otros y que vean algo distinto pero no son capaces de relacionar nosotros tenemos pésima memoria pero somos muy hábiles para relacionar conceptos muy hábiles ese es nuestro pensamiento y así trabajamos nosotros relacionando conceptos pero de acordarnos fijo de algo tan difícil yo también no recuerdo ni se como se llama rootbase que es el sistema de sintonización de PIB ni se como se escribe con suerte a lo mejor estoy pronunciando bien bien entonces vamos a hacer este pequeño ejercicio y daríaos este símbolo que está en la pantalla que sentimiento o que emoción cree que le evoca no a usted sino que a las personas en general rebeldía 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 muerte guerra si nos ponemos de acuerdo este símbolo este símbolo nos traería puras cosas malas o puras cosas malas pero hay un pequeño detalle el símbolo a que usted se refiere es porque ese símbolo de acá es una letra hindú que significa amor y unidad que no significa nada que ver con este otro de acá entonces somos pésimos para recordar cosas aun cuando las cosas son bastante simples ¿si? bastante simples somos pésimos y entonces ah claro esto es ahí así pero yo cuando la di también dije lo mismo salía lo mismo el profesor dijo como se llama la letra interior y ni siquiera me acuerdo cómo se llama la letra interior ni siquiera se llama la letra interior y una letra que está en hindú está en japonés son muchas letras en general pero está al revés de la ecvástica ¿si? está al revés de la pero uno relaciona rápidamente los conceptos y Mésima lo relaciona mal así que con esto queda demostrado que tenemos cero memoria ¿si? cero memoria para recordar un objeto súper simple ¿si? pero tenemos muy buena memoria para relacionar conceptos ¿si? yo le digo a nuestro papá yo le digo a los alumnos hay otra imagen que no alcanzo a encontrar vamos a ver eso después que no solamente tiene que ver con el mensaje o con lo que uno capta sino que con lo que uno es capaz de ver más allá dentro de la pauta está enseñar sistemas de software y sistemas de simulación a los alumnos yo lo primero que hago en la clase es que dibujen entornos gráficos ¿a qué le gusta jugar juegos de video? si todos jugamos juegos de video bien pasen un entorno gráfico ¿si? dibujen en su cuadro un entorno gráfico haga si yo un control donde van a estar los controles y algo así que no sé la cuestión de no sé como se llaman los juegos que juegan ellos pero y hay un set de herramientas ¿si? ¿dónde van a poner el set de herramientas? ¿dónde van? y algunos hacen alguna relación y otros no se acuerdan juegan todo el día toda su vida hace como tres años están jugando y aún así son capaces de recordar cómo va a distribuir el menú en la pantalla ponen el control del otro lado ponen la herramienta más necesaria o menos necesaria en un lugar donde no deben de estar entonces le digo vete no sabe si lo mando a diseñar agarra una pantalla y lo mando a diseñar una hmi no tiene idea dónde poner los botones porque no, pues no tiene idea porque es antinatura lo que usted está haciendo usted diestro o izquierdo de consulto no, pues usted ¿y cómo van a estar los controles ahí? ¿usted va a la batalla o va a defenderlo? ¿y dónde están las herramientas que inventen? no, 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 no entonces los sistemas de alerta tienen que estar siempre a la derecha si usted viste los colores van de esta forma el campo visual es de la mitad del horizonte hacia arriba las herramientas de indicación que no se usan siempre van del campo visual hacia abajo y ahí empieza toda la teoría de distribución el sistema de entornos gráficos que el alumno no domina pero no parto desde la fábrica sino que parto eventualmente de los sistemas donde ellos trabajan y esto es si uno abriera todos los menús que nos ofrece Word ¿sí? nos quedaría solamente este espacio para escribir el texto aquí está acá abajo y eso quiere decir que el diseño las ventanas de Windows o de ayuda tuvo que haber distribuido de tal forma las etiquetas y haber pensado de tal forma que nos quedara un espacio totalmente libre para poder escribir y seleccionar algunas herramientas para poder diseñarla ¿sí? y está todo hecho en forma antinatural que le copia Windows los señores demás que ellos hacen la distribución inicial ellos hacen la distribución de la X y ellos la distribución del menú principal de ese lado algunos dicen pero el prof igual yo puedo sacar la barra y ponerla en otro lado sí, pero pongan el otro lado aquí sí no la va a terminar moviendo para donde tiene que estar porque quien la puso la barra ahí quien puso el reloj abajito de izquierda quien puso el menú de inicio de ese lado no lo hizo porque se le ocurrió ese tema del cachepum dijo acá venale tú venale tú saliste tú inicio acá no, lo hizo pensando en algo en algo natural en que somos animales en que no somos los primeros en la cadena alimenticia en que tenemos que estar mirando de la dirección de para arriba de la dirección de para abajo uno mira porque si uno se cae y en una serie de cosas y aspectos de relaciones que uno tiene que tener bien bien ¿qué hago? porque para quejar no somos buenos quejémonos de que no tenemos la revienta quejémonos de que a veces no tenemos tiempo para aprender todas las cosas que necesitamos aprender nos podemos quejar de que el alumno eventualmente no tiene la motivación y yo también le digo a los más grandes a los del instituto yo no voy a venir acá con faldidas ni con pompones a echarle un ánimo si usted quiere venir a estudiar tiene que sentarse estudiando pero en el colegio se supone que uno al instituto se supone que el instituto va a aprender la carrera que ellos escogieron en el colegio los chicos están por obligación y a veces si tenemos mal apoderados los apoderados los van a echar al colegio que no pueden estar en la casa si tienen más miedo los apoderados que el alumno está en la casa que está en el colegio porque el colegio se vuelve un entorno seguro entonces ¿qué hacemos con esto? ¿quién me ayuda? porque no puedo solo no puedo solo tengo 10, 15, 20, 30 luz manzana y me estoy volviendo loco finalmente me siento y no hago nada lo peor que nos puede pasar es desmotivarnos si usted está desmotivado entonces estamos haciendo un retiro espiritual entonces un fin de semana pero tiene que volver a buscar la motivación la motivación es algo la motivación la motivación se busca desde los propios principios y yo sé que cuesta yo sé que decirlo es muy fácil y que hacerlo se torna súper difícil y como yo no soy una persona que solamente me gusta quejarme sino que me gusta hacer cosas pero vamos a ver para adelante cuando venía con esta diálogo siempre los alumnos le daban ese reojo y me dicen profesor de la naturaleza no de buscarlo tan arriba en algoritmos sino de buscarlo desde abajo de ahí parte de la inteligencia desde lo más simple entonces ¿a dónde apunta la tecnología? la tecnología está apuntando para atrás nos está apuntando al futuro está apuntando para atrás ¿cuál es la última noticia tecnológica de la que se enteraron? el profesor ahí el profesor lo escuchaba que comentaba algo muy muy cercano a la realidad la noticia tecnológica más importante que fue hace exactamente hace tres meses fue de las baterías de grafeno ¿sí? y las baterías de grafeno ya existen ya hace aproximadamente siete o ocho años a nivel comercial pero ¿qué fue lo importante? que se unió la Volvo con Siemens se juntaron e hicieron un auto que avanza cien kilómetros con baterías de grafeno y se carga en cinco segundos eso quiere decir que está a cien kilómetros por hora se mete una pista de carga saca un cable para afuera está en contacto con el cable cinco segundos y tiene cien kilómetros más de autonomía a full y pesa nada ¿y qué es la diferencia entre el grafeno y el litio? que el litio explota oye oye si te hago un hoyo y le entra oxígeno me muero y el grafeno oye es carbón no basta carbón en tiras de nanotubos y no pasa nada si no se quema no explota o sea más mejor que la benzina más mejor que el litio más rápido que el litio más eficiente no tiene pérdida no tiene niveles de pérdida no tiene niveles de pérdida como las baterías de litio que si uno las baja de 1.2.3 o de 1.3 ya no me acuerdo porque tengo mala memoria pero se vuelve relacionando se pierde y ya está y se murió la batería y hay que volver a levantarla esa es la última es el último boom de la electrónica y la electricidad estas dos empresas que se unen y buscan esta autonomía ¿qué estábamos haciendo? estábamos remitiendo los mismos patrones y el Ministerio de Educación nos deja remitir los mismos patrones porque no está dispuesto a ser responsable esa es la verdad esa es la triste realidad pero tal como pasó aquí pasa en los otros países de hecho en Alemania Festo lo que hace es aliarse con el gobierno y implementa todos los colegios como los gobiernos no se pueden aliar con la industria porque se pueden ver como chachullos lo que hace México México hace 5 o 6 años México dice ¿sabe qué? me voy a aliar con el gobierno de Alemania y que el gobierno de Alemania es el cargo de toda educación de México y claramente el gobierno de Alemania no tiene lucas pero el gobierno de Alemania tiene una relación directa con Festo y ¿qué hace Festo? Festo dice bien yo como representante del gobierno alemán me voy a ir a México y voy a implementar todos los colegios ¿sí? de México incluido el tecnológico de Mastareco y todos los colegios chiquititos ¿qué pasa? hace 2 años terminan saliendo los primeros mecatónicos los primeros y mejores mecatónicos de México solo porque le pusieron las herramientas necesarias para que los chiquillos aprendieran ¿qué es lo que debería hacer Chile? Chile debería buscar apoyo en otro lado ¿sí? ¿qué debemos hacer? primero hay que entender y lo que escuchaba antes que yo saliera que decía que vamos a tratar de buscar una cadena para apuntarnos y materializar algunas cosas concretas porque la idea en el aire se pierde ¿sí? ¿qué debemos hacer? primero entender que solo no se puede trabajar no se puede segundo entender que tenemos que buscar alianzas y tercero que tenemos que generar una alianza porque no que yo busqué no hay nada y ahí se muere el idea entonces si busqué no hay nada entonces tendré que ser responsable de generar algo ¿sí? ¿y qué hacemos con la motivación? y ahí yo me lavo las manos con la motivación no hacemos nada ¿sí? porque la motivación ya es individual y pueden haber muchos cursos de Rx de biodanza que son muy respetables ¿no? para todo el que lo haga o los que lo hagan o los que quieran pero eso va en la jugada personal ¿sí? más allá que eso uno lo puede hacer ¿sí? ah antes de eso antes de eso antes de eso antes de adelantarnos ¿sí? vamos a ver un video ¿sí? vamos a ver un video porque este problema que tenemos nosotros no tiene que ver con calidad país tiene que ver con un orden natural además de que nosotros copiamos modelos que son exitosos pero no copiamos los modelos que han fracasado y que han salido del éxito estamos fijándonos en Holanda y en los otros países y deberíamos mirar los países que estaban mal y llegaron a ser bien entonces vamos a ver que hace Estados Unidos ¿sí? que no me gusta mucho Estados Unidos pero tiene cosas buenas de repente no me gusta definir a los uniques de una única manera me gusta definirlos de una forma amplia e inclusiva porque yo creo que es algo que todos hacemos y que todos podemos ser creadores. Por un lado, podemos hablar de accesorios tradicionales y de suerte. Y también podemos ver cómo éste puede transformarse mediante nuevas herramientas o por la tecnología digital. Los makers no tienen por qué elegir una cosa u otra. Yo creo que es una mezcla de ambos. La tendencia tecnológica clave, yo creo, es que la tecnología cada vez es más barata, por un lado, más abierta y, por tanto, más estantalizada. Cuanto más barata sea, más gente se podrá permitir comprarla y podrá utilizarla de manera no necesariamente lucrativa. Al ser más abierta, la comunidad puede compartir sus conocimientos para ayudar en la creación de algo. De esta forma, hay muchas fuentes, no hay una sola empresa que lo controle. Al estar estantalizada, tú y yo podríamos utilizar el mismo procesador para fines distintos, pero como estemos utilizando la misma tecnología en vez de una tecnología específica, podemos ayudarnos mutuamente a resolver problemas. El conocimiento asociado al uso de esta tecnología también se está educatizando. Internet permite distribuirla más rápido y más lejos y así más gente puede aprender a usarla. En términos de fabricación, estas son herramientas de producción, pero cómo utilizas esas herramientas para crear algo que está en tu cabeza y hacerlo realizar es tan importante como la herramienta en sí. Para crear un proceso de producción, si no hay un proceso de producción, si no hay un proceso de producción, es adquirir cierto grado de control. Ya sea construyendo un robot que quieres que atraviese la habitación, el que quiere a la izquierda, guarda la derecha o pide vueltas, hay algo muy humano en eso. Soy yo el que lo está controlando y puedes controlarlo con un joystick, pero también puedes hacerlo a través de comandos introducidos en un teclado o con la interfaz de un móvil. Hay muchas formas de control y yo creo que sobre todo para los jóvenes, eso es lo que cansa. Puedo hacer algo que responde a una oración y puedes creer cosas más complejas. Es lo que ya hacemos con los ordenadores, les damos instrucciones, hacemos y actúen y vemos si el resultado es lo que nosotros queríamos. Vodafone One, el número uno de uno de los jóvenes. En el 2004 nace el movimiento Maker en Estados Unidos, en el 2004 aproximadamente, y donde se juntan las ferias tecnológicas y las cosas que uno ve en la tele, a veces que las colegios hacen ferias de ciencia. ¿Qué pasa en Chile? En Chile el movimiento de emprendimiento e innovación, que suena muy bonito, como que todas las empresas y todas las que quieren poner emprendimiento e innovación y todas las instituciones no tienen los departamentos de emprendimiento. No se llama departamento de innovación. O sea, como que fuera un plus darle la innovación y el emprendimiento a todos. Pero si el plus es solo darle el nombre, entonces debería ser súper fácil, pero no es tan fácil. Yo he estado, deben haber unas 30 o 40 incubadores en Chile, yo creo que he estado como en 30. Y por qué no conozco a las tradiciones que faltan. Pero lo primero que uno hace cuando, o sea, lo primero que le dicen a uno cuando gana un proyecto es que le van a dar un curso de capacitación a Inapi. ¿Para qué creen? Para proteger la idea. O sea, yo no he creado nada todavía. Tenía una buena idea. Y antes de desarrollarla, me contaron de hacer un curso, que es para que no se cuantos, que alguien lo tuvo que haber pagado, para que yo protege la idea. Y después vino otro, y después otro, y que no, y que protegerla. Y no, y que no te la van a copiar. Y que tú tenés que hablar con los juntos los necesarios. Y de repente te trae un montón de gente hablando como despacito para que no te roben la idea. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en Silicon Valley? En Silicon Valley, donde están todos los monos juntos, ¿sí? Tienen una idea de qué es lo primero que hacen. Van y se la presentan al otro, a la competencia. Y el otro la mejora. Y como la mejora, viene el otro y dice, mira, yo le hice esto. Y el otro la mejora más. En algún momento la protege, no se preocupan de eso. Porque los que se preocupan de eso son los gerentes. Padre. Y ellos verán quién se le ocurrió primero, quién se le ocurrió después. Las otras estaban luchando por el botón del iPhone, que lo habían sacado Samsung, y no sé quién tenía dueña del botón. Fíjense que eso, al que estaba abajo, le importaba de quién iba a hacer el botón. No estaban ahí. Esa era una pelea de los que también estaban la marca. Pero ni siquiera la marca tenía la demanda como tal. Entonces, cuando yo salí de técnico en 2004, participé en el primer concurso de Endeavor y de la Google, que se hace en Chile y de Moxta, para el 2007. Y yo era técnico. Y salgo de técnico, y resulta que participa la gente de la Chile, de la Católica, presenté un proyecto, que no fue tan tarde que es, más o menos más adelante que lo que era el proyecto. Y, cuento corto gané. Gané, TVN, Felipe Bacani, lo haga que en paz descanse, me entrega el premio, qué sé yo, viene la otra tipa, me entrega un premio aquí y acá, felicitaciones, llega la gente del Consejo de Rectores, y me dice, felicitaciones, me dice el Presidente del Consejo de Rectores, supongo que tú eres ingeniero. Y eso me cayó como matar en la guana. Me cayó como matar en la guana porque él se sentía mal, porque la gente de la Chile, del cual a él pertenecía, había perdido, porque la gente de la Católica había perdido, y había ganado yo, que era técnico de búho. Y yo le dije, no, no soy ingeniero. Ah, pero si supongo que le ganaste a todo, entonces no te queda otra cosa más que la ingeniería. Y yo le dije, no, no voy a estudiar ingeniería. Le dije, o por lo menos no todavía. A lo mejor, como para cumplir el sueño de mi papá más adelante. Pero ahora no, porque si yo que soy técnico de un instituto, al que usted al parecer está mirando tan abajo, fue capaz de vencer a todos los otros ingenieros, entonces todos los otros que son técnicos van a decir, si él pudo hacerlo, yo también, ¿por qué no voy a poder? En cambio, si soy ingeniero, todo el resto va a decir, lo hizo porque es ingeniero. Obvio, y es lo que tiene que hacer. Se le tuvo que haber ocurrido. Si por algo sale. Y le dije, y eso no tiene ningún sentido, ni ninguna motivación para el resto. Así que yo voy a seguir haciendo cosas como técnico, hasta por lo menos unos 5 o 6 años más, y de ahí voy a sacar el título de ingeniería, cuando el título de ingeniería me lo gane. Y el tránsito que tenía que ir a hacer a la U o al instituto donde quiera sacar, o sea, literalmente eso, un tránsito. Y era constatar de que yo sé lo que ya sé. Pero no voy a aprender pasos de ingeniería. La ingeniería la voy a hacer de antes. Y eso pasa porque termino, y ahí empieza mi historia con la incubadora, y después termino descubriendo que la inapil era un chiste cuálico, porque resulta que con las redes sociales uno se puede proteger de otra forma. Sí, uno puede publicar en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, lo que uno hace. Y la gente compra confiabilidad más que patente. Porque el día de mañana yo pude haber empezado esta silla, y pude haber publicado en Internet, y va a estar mi historial de que yo hice la silla el 2003, y lo puse a vender la silla el 2003. Y usted el 2010, como cacho, que yo no tenía patente, la ganó y la patentó. Y bajo todos los sistemas, usted tiene la patente de esa silla. Y después va a venir la gente, y nos va a encontrar a nosotros dos. Y decir, ¿quién es el que tiene la patente de esta silla? Usted, bien. Pero yo fui el que la hice. Hace siete años que la estoy fabricando. ¿A quién creen que van a comprar? ¿Al que tiene la patente? ¿O a mí? Le van a comprar la patente a quien fue el diseñador original del sistema. Y así es como ocurre en Estados Unidos. Porque la patente no asegura el beneficio comercial. Porque, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo para desacreditar la patente de nosotros? Solamente a través de la estructura de construcción. Porque la estructura de construcción no debe ser fácilmente deducible para cualquier público. Para uno adjudicarse una patente. Y como yo soy cualquier público, que supuestamente no tengo nadie de acuerdo en la mano, voy y digo, no, que esto está creado así, está diseñado de esta forma. Y se desacredita la patente de la persona. O sea que perjudicar la patente de otra persona es súper fácil. Sin que tú eres el creador o el diseñador. Por eso, por eso frente a estos métodos, esta nueva metodología, si uno se acuerda cuando veía los escanales 3D, salía el A-B-Solector para hacer el abdominal y tener abdominales. Después salía el A-B-Solector 3, que era otro tipo que no hacía lo mismo que el A-B-Solector 4, porque este era naranja. Después salía el A-B-Solector 5.000, que venía con una perillita un poco más rica y no con la perillita más abajo. Entonces, violar los sistemas de patentes de los otros resultaba tan fácil. Y en Chile todavía estamos pegados en eso. En Chile estamos pegados en que queramos algo y tenemos que estar protegiendo las cosas. Estados Unidos y los otros países ya chas, unieron. Entonces no resulta, en ningún lado no resulta. Dijeron, ¿para qué? Vamos a estar perdiendo tiempo patentando cosas. Entonces, cuando nace este concepto de los makers, nace el concepto de open source, que son recursos abiertos. Quiere decir que yo todo lo que hago yo, lo voy a poner de forma abierta para que cualquiera que quiera aprender, venga a aprender. Y si el otro me supera, entonces el otro tendrá que venir en buena onda a decirme, esto se hace mejor de esta forma y yo lo arreglaré. Como esto resulta súper bonito en palabras, súper bonito en palabras, en 2008, me pongo a ver películas y sale esta cosa de iPhone, ¿cierto? A los que no gustan las películas de la ciencia ficción, y sale este tipo manejando mesa holográfica, y tal. Entonces yo voy y digo, quiero que hay una mesa holográfica. Y me pongo a averiguar, porque a mí se me ocurrió, sino todo había ocurrido a otra persona en el otro mundo. O sea, en China, tiene que haber un chino con una mesa holográfica. ¿Cierto? Salió en la tele, en la película, alguien lo tiene que ver. Y me doy cuenta que en China hacían unas cosas con unos espejos, pero eran cosas de marketing, así que cuento corto, me pongo a ponerle sensores a la pirámide holográfica. Y le pongo sensores a la pirámide holográfica, lo publico, lo haré de la gente de la OEA, me llaman del Talent Innovation, y en 2012 me adjudico el premio a la mejor invención electrónica a nivel continental. Solo por ponerle sensores a una pirámide holográfica. O sea, si yo le dijera ahora, no, es que me hice una idea de iPhone 48 y yo soy súper inteligente, y nadie más de ustedes puede, por eso yo me gané un premio. O sea, estaría mintiendo, pero con todas las ganas del mundo. Porque solamente fue poner un par de sensores que yo acercara la mano y que yo viera que el holograma hacía lo mismo que hacía la película. Y yo con eso quedé contento. ¿Y qué hizo? Fue darle un balco a la educación y después pasaron una plata y hubiese un programa de educación aquí que duró un año y sacamos unos resultados y esos resultados los vino la fundación Educar y Educar lo grabó y lo publicó y ahora es caso de estudio en la Universidad Católica. Sí. Y todo eso parte de una idea súper loca que yo nunca encerré. A la hora que la encierro, me cojo en la casa diciendo que tuve una súper buena idea. Y no salgo para afuera, y no salgo para el extranjero, y no llego al colegio, y al colegio también llegué de casualidad y gracias a Dios también. El 2012 entró a Duboc y aburrido de que eventualmente falten recursos, falten cosas, y digo, hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque yo voy a enseñar a otros colegas de otro colegio y resulta que están en la misma que yo. O faltan materiales, o tenemos materiales y esos materiales quedan obsoletos al otro año y porque salió otra cosa, o porque CIMES, los que trabajamos con CIMES, saca algo súper exclusivo y saca una llave justo el próximo año y deja obsoleto todo lo otro y esto se va cambiando tanto que no terminé de enseñar una cosa y ya la marca me cambió el sistema y las cosas antes que duraran un año resulta que duran dos o tres y yo estoy hace 10 años en el colegio y tengo que estar cambiando. Y el colegio no tiene tanto dinero como estar renovando las cosas tanto al mismo. Así que termino entrando a Duop y en Duop digo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un Lab. El mismo Lab que tiene la Chile, el mismo que tiene la Católica, pero de otra forma hay otro concepto. ¿Qué es lo que es un Lab? Un Lab es abrir literalmente una sala y decir, el que quiera venir a aprender o que quiera hacer algo, venga para acá. ¿Cuál es el primer objetivo del Lab? Es no saber nada. Si usted no sabe nada, ya tiene el primer objetivo o sea, no tiene que ir sabiendo, tiene que ir no sabiendo. Entonces, se abre el Lab, entonces, hay una pelada con el director que el Lab fuera solamente para la gente de ingeniería y técnico. Dijo, no tiene sentido, no tiene sentido. Si no, no quiero ofender a nadie a quien haya sentido de la Santa María, yo también tenía la Santa María, pero cuando uno encuentra gente de la Santa María encuentra como un clúster de los sansanos metido ahí y no entra nadie más. Y cuando se encuentra gente de la Católica encuentra un clúster de la Católica y amertadito y no entra ni uno más y anda a tratar de entrar porque no entra nadie, no entra nadie si son encerrados los tipos. Entonces, yo digo, yo no quiero ser como los otros, como los que se habla del resto. Yo quiero decir, si viene una chiquilla de enfermería, un chico de turismo y otro y quiere hacer un botón, y no tiene idea del estudio y yo le quiero enseñar a ese tipo, así que si puede ni cualquier otro escuela. Entonces, como ellos vieron las oportunidades, dijeron, bueno, si lo voy a abrir a todas las carreras, háganlo de plano al público general. Dije, ¿me está bien entendido? Ya, dije, yo lo hablo de plano, pero tiene que ser responsable de todo, que va a entrar gente de afuera, que tiene que cuidar la sebre, que tiene que cuidar este instrumento y nosotros nos hemos tratado allá. Así que trabajé tres años gratis, que trabajé tres años gratis al duopo, diez horas semanales, gratis. Y luché por una sala, y tenía que andar con un momento de sala. Después, se dio una oportunidad, llega la gente de NEL, yo no sé si algún colegio ha tenido algún contacto con la gente de NEL, la gente de NEL patrocina y paga por laboratorio electrónico, así que si alguien en su colegio está dentro de la red de NEL, nosotros aquí estamos más porque esta es la otra red, estamos con la tono, yo luché para que viene hasta acá, pero no se puede porque el de NEL es que si alguno de ustedes tiene NEL en el colegio, en NEL tiene un plan que se llama Plan Ilumina, que también son parte de esa dirección, y usted va, levanta la mano y adivine qué hace NEL y implementa el laboratorio de un año para otro por arriba de los 30 millones de pesos, en automatización y neumática, en el sistema eléctrico, si, de la nada, no les cuesta nada, porque ellos 30 millones de panel ni los ven, no alcanzan ni a sentir, ¿sí? y hay un colegio en San Bernardo que se ganaron, se adjudicaron el proyecto, pero nosotros fuimos y dije, ¿saben de aquí? y en qué sala revisar el laboratorio no, aquí vamos a adaptar una sala, hay una sala muy chiquitita del colegio, y le dije, no, voy a meter los equipos aquí y se te van a perder un año, ¿y qué hacemos? ¿tenemos terreno? sí, tenemos ahí una extensión, entonces vamos a hablar con tu director, y vamos a construir otra sala, entonces, vamos donde la gente dice que tú le diste esto, pero lo van a tener botado en la bodega, porque no hay sala donde volviste, entonces ilumina dice, en él, ya bien, nosotros construimos la sala, pero tiene que tener una lámina afuera que diga en él, tú dices que el director me dijo, no, me dijo no, si la lámina exporta el muro si quieren, le pinto cada pantal, cada muro le pinto en él, dijo, a las sien le pinto en él se van a hacer la sala, así que, y él quiere una lámina, y tal, así que es súper fácil de adquirir equipos, ojalá, si tienen buena suerte y pertenecen a él, es súper fácil hacer la gestión, ¿sí? ¿Cómo se llama el concepto? Ilumina, planea. No, el concepto de creación de estos materiales que uno ya no ocupa, tal vez era, ¿Lab? Ah, ¿Lab, sí? ¿Lab o Lab? Lab, del laboratorio, ¿sí? Entonces, se crea, en Gox, se crea Lab, el experience, el cuarto y a cargo, ¿me decimos? ¿Y cuál es la finalidad de Lab experience? ¿Quién está aquí? Es, primero, juntar a los colegios, primero, la primera finalidad es que, preparar a los profesores, TP, nosotros como profesores TP, resulta que vamos a nuestras capacitaciones que nos preparan nuestros colegios a fin de año, gustosos y gozosos, que resulta que son cualquier capacitación menos las que a nosotros nos sirven, ¿sí? No sé si, a uno, a uno cree que no le sirve, está mi jefe acá, así que voy a decir que me sirve súper bien la capacitación, pero puede que en algunos casos de capacitación era usted, usted está en la febrera en diciembre o en enero, y dice, ché, yo no quiero aprender a hacer ocho tipos de planificaciones, pues yo quiero hacer mi clase y los chiquillos que están malas, no quiero más una capacitación, porque somos pocos, somos pocos, entonces el colegio me va a invertir en una capacitación para ocho y cuatro profesores, pues tengo que tener una capacitación para todos, en general, entonces le dije, así es que, si no hay capacitaciones para los profesores, voy a inventar una capacitación para los profesores, y la manté a educación continua, educación continua de tubo, nosotros le decimos, bien, nosotros vamos a hacer capacitaciones para los profes a partir de la segunda semana en enero, ¿cómo? si los profesores sean de vacaciones, nadie va a venir a capacitación, pero hay que tener la capacitación en noviembre, cuando se van los de cuarto medio hasta diciembre, ahí les queda tiempo a los profesores y ellos van a estar dispuestos a venir, y se van a natar, y el colegio les va a hacer valio, y se van a durar como horas de trabajo, y van a estar allá, y en vez de estar haciendo material en el colegio donde queda en corto tiempo, van a ir para ir y van a estudiar, van a leer las máquinas, y van a hacer la calificación, y todo en pedo, pero no las voy a esperar en enero, es que nosotros en enero trabajamos, entonces no van a asustar, no van a asustar, me vendigué en educación continua y me fui a san verdad de tubo, ya sabes qué, si vamos a hacer capacitación tiene que ser entre noviembre y que siempre, ya, y ahí empiezan a tirar ofertas a distintos colegios y empezamos a llenar con profesores, y yo tengo profesores de alumnos de todas las edades, desde los más jóvenes a los profesores que llevan muchos años, y uno podría ver que es que llevan muchos años más lento para aprender, pero es más prolijo, y a veces es más rápido para aprender que las personas que es más jóvenes que creen que se les sabe todo, ahí van a estar todo rápido, y lo que hacemos ahí son planificaciones, fuera de eso, hay cosas que son internacionales y hay cosas que son nacionales, en este colegio por primera vez entra este año a Waresquil, no sé si alguno de sus colegios participan en Waresquil, ¿sí? ¿Su colegio? ¿Sí? ¿Qué perigio? Don Bucco, sí, Waresquil, ¿quién más participa en Waresquil? ¿Ustedes también? Daniel, Daniel, ¿de Waresquil y? No sé, ¿en qué? ¿Electricidad, electrónica o mecanónica? Electrónica, ¿alguien te va a dar los datos? No, no, no. ¿La unión? Ah, para participar. Papel. Ah, pues. Nosotros vamos a la unión también. No sabemos cómo nos va a ir, no sabemos cómo nos va a ir, tenemos la idea, pero había que participar, y hay que meterse, y hay que meterse en Waresquil, porque es una fundación internacional, y hay que meterse. Y si al alumno queda mal, y queda en último lugar, bueno, tendremos que volver el próximo año y preparar lo mejor. Y ahí pasa, y lo peor que yo siempre le digo a mis alumnos, a los de acá, cuando los entusiasme, yo hago todo al revés. ¿Verdad? Los entusiasmo al alumno, hago la gestión, y después pido permiso. Ustedes dicen, me permiso, se le gestione, y al final, lo peor que puede pasar es que me digan que no al final, y tengo que estar calmando la ansiedad de los alumnos, que es lo peor que puede pasar. Pero me arriesgo, me arriesgo con los alumnos, entonces, ellos se incentivan, y otros entusiasme al resto, porque el próximo año ustedes tendrán que demostrar qué pasa. Y ahora en la lunga, finalmente nos vamos a WSKILL, a la electricidad. Creemos que, ya siendo un análisis previo, WSKILL mide domótica, y ningún colegio, no sé, de los que están participando, tiene KNX. ¿Sí? ¿Ustedes tienen? Excelente. Se los vamos a pedir prestado. Pero ninguno de los colegios que estaban participando, o sea, o todos en el chat, se estaban quejando de que nadie tenía KNX. WSKILL a nivel internacional, trabajan con KNX, ¿sí? Y KNX, si hay símenes cerrados, imagínense cómo es KNX, ellos son más cerrados. O sea, las licencias son para trabajar con cinco equipos, querés trabajar con un sexto, tenés que pagar más plata. ¿Sí? Y los caballados son súper, o sea, igual uno le mete un caballado a la chilena, pero son súper estructurados, ¿sí? Uno siempre le busca el canchero, pero los colegios que participan, casi la mayoría no tienen, las capacitaciones se pagan, esos caras. Así que transmitir una capacitación por KNX también resulta ser caro. Cuento corto, nosotros creemos que estamos súper bien preparados en paneles eléctricos, ¿sí? En paneles eléctricos, y en KNX solamente en el montaje, en la programación, estamos, yo estoy aprendiendo recién con el punto con el álbum, ¿sí? Que nunca he visto KNX en mi vida, o sea, más que en la marca, pero no he visto KNX. Entonces, recién este año descubrimos que nos metimos por skin, que estamos cortos en KNX, ¿por qué? Y que vamos a tener que hacer alguna gestión para aprender KNX, por muy simple que sea, porque no lo exige el mercado chileno todavía, a full, pero si es una característica de nivel internacional, y queremos estar a nivel internacional, tenemos que poner a ese nivel. Después, Festo Chile, en 2005, tiene la Olimpíada de Mecatrónica, ¿sí? Que son ahora, al final, en el 3 de octubre, también nos metimos ahí, ¿sí? También nos metimos. ¿Alguien participa en la Olimpíada de Festo? ¿No? También. La... 50.000 pesos, 50.000 pesos en la inscripción, 50.000 pesos por año, y 180.000 pesos en la inscripción por la pareja de alumnos. O sea, por la pareja de alumnos. Es una buena experiencia para los alumnos y una buena experiencia para los profesores, ¿sí? Yo he participado en muchos concursos, pero la peor de mi vida fue cuando fui como representante de mis alumnos, porque ser entrenador es súper difícil, es más fácil ser participante que ser entrenador, porque ser entrenador tenés que poner la cara de póker Facebook. No podés demostrar que está ansioso, no podés demostrarle al alumno que se equivocó y a ver, ¿cómo te equivocó? Porque le queda otra cosa, entonces no lo podés poner nervioso. Entonces, yo me pongo más nervioso y más peso cuando voy de entrenador que de participante. En total, si participo y pierdo, me equivoco y yo, pero uno se vuelve ansioso y el chileno queda ansioso y están los otros jueces ahí y todo su bodazo. con cuento corto, el año pasado ocupamos el cuarto lugar. Estabamos fuera de las finales, pero con cuarto lugar para ser primera vez que íbamos con otro equipo, no de acá, yo quedé súper bien, quedé súper contento. Cuarto lugar de 75. Así que quedamos excelentes. Espero que este año me dejó que no sea último, que el colegio que te dio último, quedó súper feliz. Quedó súper feliz. Y Duboc, también del departamento de la Experience, abre competencias de robótica para todos los colegios, libres. Entonces, ustedes dicen, ¿sabe qué? El colegio quiere ir, pero aquí no tenemos robótica. ¿No importa? Nosotros vamos para ir a hacer la clase. Y usted nos mete dentro del programa y hacemos una hora toda la semana. que no tenemos instrumentos, no importa, nosotros les llevamos. Y los alumnos vendan robótica. Ya, y después del semestre, si los alumnos, después del semestre, del primer semestre, los alumnos tienen que ir para allá porque la balanza se tiene que encontrar con esa. Nosotros nos mostramos, nos mostramos interés y vamos para allá, ahora volcamos el interés, queremos ver si el interés es el mismo de vuelta. Entonces, ahora ellos tienen que ir al labio. ¿Y qué es lo del labio? Usted al labio como profesor, como alumno, como externo, va a la hora que quiere, cuando quiere, porque es un laboratorio abierto, no es un curso. No es un curso. Usted llega y dice, ¿sabes bien? Yo quiero aprender paneles solares con cargos. ¿Tiene idea? Y yo que soy el extrayer, o sea que no tenemos iluminado como ser, no importa, porque yo tengo otro profesor de allá y él no va a venir a decir esta parte. Y tengo otro profesor de acá y no va a decir otro. Y entre todos los los alumnos lo encontré. Y tampoco. Pero ya no está solo haciendo las cosas. Ahora, si usted llega con la idea de que yo voy a llegar acá y tu voz me va a robar la idea y después todo se va a hacer rico y yo iré al pobre, mejor no vaya. No hay patentes, no hay patentes, no hay patentes de nada, así que todo lo que se cree, usted se lo puede llevar y lo puede reivindicar. Pero también de la libertad a quien lo ayude, lo pueda reivindicar. ¿Sí? Hay que entender eso. Entonces, todos los noviembre, porque en noviembre los alumnos que antes se hacían en octubre y que el día del inventor, el día del inventor, el 29, el 28 de octubre, se atrasó un mes, el 21 y 22 de noviembre se hace la competencia de robótica. Este año, por primera vez, Chile es parte de la Comisión Internacional de Robótica de Japón y se hace el Torneo Mundial de Robótica en Chile. ¿Sí? Patrocinado por la Embajada de Japón. Así que aprender robótica es algo esencial. Y aquí vamos para allá, porque la segunda día puede ser la tercera día porque nos gusta dejarlo, ¿cierto? Entonces, pero cómo es la enseñanza de robótica y si con suerte sabe que es uno más uno de uno y se sigue curando aquí en todo y esas cuestiones son sistemas digitales. Bueno, los chiquillos aprenden más rápido diseñando que en el papel. Y en el instituto también vienen gente de afuera y también se hace participar y ahí nos damos cuenta nosotros que el problema no es la programación, que los chicos ahí recién descubren cosas que son básicas y que uno, por mucho que se las diga, se las dice, se las descubre cuando están armando que nos pasó aquí porque aquí también van a la competencia de robótica y están armando los carros. que el puente de H no aguantaba la corriente que él quería ir a aguantar el autito. Así que tuvo cambiar los transistores y ahí recién se entendió que el transistor transmitía una corriente y que tenía un tope y después cachó que el auto se le calientó cuando lo frenó y ya no tiene que se la habíamos pasado hace un año y se la hicieron y nunca lo entendió hasta que se le quemó el auto. Después yo que podía hacer un puente de H con relé y diseñó el relé y en una clase hizo la placa y en otra clase el profesor lo iba a montarlo y en otra clase el profesor le enseñó la programación y resulta que eran tres clases distintas hablando entre comillas de ramos distinto pero que iban a formar los objetivos. Y el profesor que le enseñaba a diseñar la placa su objetivo era que los chiquillos hicieran la placa que no tenía ni idea que tampoco tenía o sea no quiero decir que no tenía ni idea sino que no tenía por qué saber para qué lo que era la placa no tenía por qué saberlo le enseñó a diseñar la placa nomás lo tenía. Entonces nos vamos a dar cuenta que finalmente nace este movimiento MENKER y le enseñamos a hacer las cosas a los chiquillos ¿Qué es lo que pasa en la vida real? en la vida real es que vamos a tener gente que no se motiva gente que se motiva gente que no hace las cosas súper rápido y cuando salen las cosas súper rápido como no es natural en ellos lo que está acabando de hacer va a ser súper fácil para enseñar a los otros compañeros a hacer como se hace. Entonces los que terminaron primero terminaron ayudándole a hacer los carros a los otros compañeros y uno se libera de la clase ¿Sí? Se dedica a supervisar ¿Qué tiene el lab también? Ahí dentro de la dirección después el lab tiene un canal porque yo me di cuenta que yo iba al laboratorio y repetía la clase 45 veces iba a enlace y tenía que repetir los programas así ¿saben qué? Me aboré me aboré dije yo voy a hacer un video voy a editar un canal así que mañana la cuestión es prender un video y usted sigue el video paso a paso y después me lo explico y como todos tienen su lugar pues viendo ahí está la verdad y ya nadie me llama nadie me llama porque todos saben lo que tienen que hacer y ese canal es abierto así que si usted tiene una duda y se sabe que nosotros teníamos CIMEN tenemos DELTA y nos gusta tener dolor ¿por qué no te hacía un video de 5 minutos o 6 minutos donde sale el paso a paso y entonces ya en 2 semanas no tenemos DELTA nos subimos y usted dice ya lo hablo porque eso ya lo hace el profe de HACIA en México en Perú pero no hay ningún profe que lo haga en Chile ¿por qué no se nos ha ocurrido hacer nosotros eso? ¿por qué no vamos a subir un video si los profesores ya lo han hecho? ¿por qué esas ideas que son tan buenas no se nos ha ocurrido nosotros? y yo el profesor el profe subió para arriba y dice no, vengo a preguntar ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? y yo entreparezco pulpo y yendo para otro lado entonces yo como uno se queja a veces uno se queja de mal y de bueno también me quejo de mal cuando los alumnos no están motivados yo digo no sé cómo motivar los chicos pero cuando están muy motivados también me quejo porque porque me caso porque están tan motivados que me están llamando cada rato para hacer las cosas así que los dejo invitados a que traten de meterse en esta página de buscar las competencias y deben tratar de meterse a nivel internacional sigue estando TIC América donde pueden entrar personas de 35 años y los que superamos los 35 años podemos entrar como mentores el equipo más pequeño que ha ganado TIC América fueron unos argentinos que tienen 14 años llegó a ganar TIC América en 2012 y fue finalista nacional en 2011 y en Chile lo han ganado cinco veces el premio TIC América tiene cinco categorías y aquí nos puede ayudar la profesora de lenguaje porque donde se caen los chiquillos deben tratar de redactar las cosas de planificación que ellos tratan de hacer y no saben escribir no saben redactar entonces ahí juntamos la especialidad y le decimos a la profesora de lenguaje ¿sabe qué? este es lo que tienen que hacer los chiquillos ¿por qué no te ayuda a redactar un documento que tenga que ver con esto? y ahí los chiquillos van a aplicar todo lo que tienen que aplicar en narrativa verbo y todo lo que porque es una planilla como de 40 hojas que tienen que llenar y explicar las cosas una otra vez y explicarla y explicarla y explicarla y explicarla hasta que se les tenga la lengua se pudieron los argentinos de 14 años con los dos de vosotros y lo otro es la encuaira que es una de las más grandes que es de Movistar que también tiene un poco ahí en Providencia así que también es bueno para postular y también no hay límite de edad de edad nos quedamos con esto la vida es un ir y venir de oportunidades variables incontrolables que debemos controlar no retimos seguimos el largo yo estudio control automático y les digo los chiquillos y les digo mi porola y les digo a mi mamá y les digo a mi hermana porque siempre mujeres sin encontrar femenino porque bueno en una extraña razón natural la mujer como es maternal quiere controlar todo su alrededor necesita tener el control de las variables sabe dónde está su hijo dónde está su esposo necesita mantener el control cuarta cosa hay en la casa cuanto hay pero es una cosa natural y yo digo mira yo estudio yo estudio y yo estudio y es control automático y si hay algo que sé es que nada se puede controlar en la vida nada por mucho que uno lo trate de cerrar en un parámetro siempre va a haber algo externo que se va a arrancar del límite lo que pasa es que hay que preparar el sistema para que esté atento a esa advertencia para salir para afuera pues nada se puede controlar así que para cerrar íbamos a hacer un tubo más dinámico ahora disculpe si vamos a ver el último el último video de efecto y para cerrar primero dejarlo invitado a que los contactos los tiene la fundación si algún día quiere llevar al colegio o quiere compartir alguna experiencia o quiere aprender algo que no sabe y no tiene placa para hacerlo entonces vaya allá y construimos las cosas construimos las cosas y no organizamos los tiempos no es una clase necesitamos que nos capacitemos juntémonos y unamos y hagamos planificaciones juntos si faltan materiales veamos como están los materiales las maquetas todos sabemos que las maquetas de construcción son carísimas son carísimas hay empresas que hacen maquetas y que valen una millonada pero nosotros sabemos que no es patante y que eventualmente lo podríamos hacer nosotros si tuviéramos la herramienta o tuviéramos los materiales para hacer las maquetas pero también hay que darle la oportunidad a los alumnos de crear la primera clase del tercero C este año de domótica era hacer un jugo de palitos de maquetas y yo le trae las instrucciones de cómo tenía que estar distribuido esos palitos de maquetas y ese cubito de 10 por 10 debía aguantar 300 kilos 300 kilos o sea la distribución daba para 400 kilos así que si yo me paro arriba de una trala si me paro arriba con su compañero son más o menos 200 kilos un poquito más se aguanta tiene un siegue si no damos lo que queda del cubo y ahí vemos cómo sacamos la nota aunque usted no lo crea de los 42 alumnos 32 lograron hacer el cubo que soportaba los más de 200 kilos porque si uno siguieron las instrucciones 10 10 solo siguieron las instrucciones tal cual 10 los otros inventaron un cuadrado que era cualquier cosa en un cuadrado le pusieron una vida media lateral inventaron pero funcionó si y otro ya ya era como va a salvar nomás juntar los cuatro palos y lo que nos pusieron pero debemos medir la capacidad del alumno de seguir instrucciones de alguna forma que no sea responsable y luego y luego de eso cómo se llama cubical entonces ahora vamos si vamos a terminar viendo el video yo que no yo no trabajo para Fentos pero vamos a ver cómo Fentos promociona la electrónica la electricidad y la automatización para los que no la habían visto parece más comercial que la electrónica y la electricidad creo que en este video no está al lado vamos a ver Ahora, el torno animal es uno de los tornos, hace caso, nos sonaron todos los huevos. El torno animal es uno de los tornos, hace caso, nos sonaron los huevos. La magia de estas medusas es que las luces se prenden por movimientos cinéticos. Esta es la araña del desierto, también autónoma. No sé si se ve en este video, pero es capaz de detectar bordes a distintas velocidades a las que vaya. La primera vez que hicimos la filialmente, hace 4 años, los chicos quisieron crear una araña de 8 patas. Entonces, yo le bajé los huevos y dije, creen una de 4 y medio. Crearon una de 4 y le crearon movimientos para saludar, para caminar. Entonces, como profesores malditos dicen ellos, yo le dije, bien, ahora paren la recta en las 4 patas. Lo pararon recta y empezó a salir un huevo. Porque tenían toda la alimentación a un solo cable de 1 punto. Y cada cerdo consumía 0.6 amperes en torne máximo. Y tenían 4 cerdo. Tenía un abierto de 1.5 amperes. Y, claramente, ganar el mono y aguantar todo. Así que empezó a salir un poquito de 1. La paloma fue el primer invento de efectos que nos saca en 2002, aproximadamente. Y después de eso, ellos empezaron a crear distintas animatorias. Actualmente, los modelos educativos de efectos tienen que ver también con sistemas de animales. Tienen un modelo educativo muy chiquitito. Que trae un sistema hidráulico, un sistema neumático y un sistema eléctrico. Pero muy caro. Cuesta casi 1.800.000. Y alcanza para 3 o 4 euros. Es un bastante carísimo. Y lo que no se ve aquí, que me gustaría que se le haya visto, es el MIT, que es la configuración electrónica donde todos los cables están distribuidos en los cuerpos. Que es lo que uno lucha. Como que no haya tanta distribución detrás del cable, y realmente eso es lo que hace Festo. Dice, hay que no. No luchemos tanto. Hagamos la distribución de cable llegada de esta forma. Y volvamos como sistema nervioso. Y, Festo no es responsable. Bueno, ahí tienen el Battle Strike también. Y el Dragon Fate, que hoy están por ahí. Si hay algo más errático en la vida, es el movimiento de la mariposa. Si. El movimiento de la mariposa. Solo... Marcel Marzó el vivo, ha tratado o ha evitado el movimiento errático de la mariposa. Que sale muy bien. Si. Pero el vuelo errático de la mariposa, es bastante difícil de ponerlo en algoritmo. Si. No. No. Alcanza a ser errático. La mariposa cuando vuela, o no sabe para donde va. Porque va para allá. Después de la para abajo, no tiene una linealidad. Y aquí viene uno de los últimos, que el famoso Atanguro, pero esto parte en Silicon Valley en el año 94. Ahora no sé si alguien ha visto los últimos robots que son unos tapitos que les pegan, que están, me pasó en YouTube, bueno, se me olvidó el nombre de esa empresa. Esto parte del 2000, perdón, del año 94 en Silicon Valley, donde los tipos dicen, creamos un robot de dos pies. Entonces va donde el otro, donde la gente de Irene, y la Irene dice, va a ser un robot de dos pies, no es un chiste. Nosotros vamos a hacer un robot de dos pies que sube a escalera, y hacen dos pies que sube a escalera. Después dijeron el otro, y sube a escalera, lo hace cualquiera. Nosotros hacemos que baje la escalera y lo saltan. Y ahí podemos popularizar el dos pies en un chiste. Cuento corto, terminan haciendo una bola, con un palo, y esa cuestión sube, se da vuelta, y sería el control PID y la estabilidad en el máximo. Serían el único para hacer un palo con una escoba, quizás está sobre la escalera para hacer una vuelta en el aire, caminar sobre el lado, y eso es un montón de las cosas. Así que eso es posterior al último robot que han salido de los parritos. Bien, con esto ya termino. Espero que no lo hablemos lateado tanto. Si necesitan, como se llama, planificaciones, porque nos gustaría trabajar en las nuevas planificaciones, sería bueno que nos pusiéramos de acuerdo, actualmente en cómo nos podemos ayudar y cómo podemos trabajar. Estas son las ideas de los seminarios más comunar, es decir, como ciertas falencias que tenemos, ver cómo las subsanamos, y no solamente irnos por una idea de, ay, así que así se hace en Europa, y qué bueno, y a ver cómo hago yo, a ver si me defiendo. Porque uno se cansa, porque uno se agota, porque uno tiene recursos limitados, solamente cuando es capaz de descubrir los recursos en otras personas, es capaz de autosustentarse o eventualmente, si saben bien, lo vamos a hacer así. Muchas gracias.